Muchísima gente que quiere a Yolanda y que han orado y han estado rezando por ella y han hecho cadenas de oración. Yo le pido a Dios con todas las fuerzas de mi alma que ya me la cure, que ya salga de esto. Estás enfermo, desgraciadamente en esta carrera no hay suplentes, no hay otra Yolanda Andrade. Yolanda Andrade ha sido el centro de atención en las últimas semanas debido a sus contratiempos de salud. La conductora fue hospitalizada de emergencia y tras una recaída volvió al hospital. Motivo que generó una gran preocupación entre sus fans. Además ha estado ausente de su programa Monse y Yoé, en el que ha trabajado durante décadas debido a su mala salud. Hace algunas semanas, ella hizo una aparición ante los medios de comunicación y expresó sentirse muy cansada. He tenido una semana muy cansada. En la actualidad, Yolanda confirmó que no padece de ningún tumor cerebral, pues ya fue descartado por los médicos. Sin embargo, dio a conocer que padece un aneurisma y continúa sometiéndose a numerosos estudios médicos. No hace falta que por sus venas corra la misma sangre para saberse hermanas de corazón y de alma. Así siempre pendientes una de la otra. Como la conductora, Consuelo Duval se ha mantenido al pie del cañón, cubriendo, sosteniendo y procurando a Yolanda Andrade. No, no está al 100. Como amiga, como hermana, como el ser que más me ayudó en los momentos más. Asimismo siente una gran preocupación por su estado de salud, afirmando que desafortunadamente no está al 100%. Pero como la conductora está rodeada de las personas que son pieza clave en su vida, confía en su pronta recuperación. También compartió que durante sus momentos más difíciles, Yolanda estuvo ahí para brindarle apoyo con todo su corazón. Le pido a Dios con todas las fuerzas que ya me la cure. Que ya salga de esto para que puedan volver a estar juntas. Comentó Consuelo a la prensa. Además Yolanda tiene tantita enferma el alma, porque han sido tantos comentarios que ella los lee y es hipersensible. Estos te enferman el corazón y te ponen triste, compartió en un encuentro con los medios. Pese a esto, la actriz espera que su amiga supere esta situación complicada pronto. Además, Consuelo confirmó que Yolanda no solo tiene el apoyo de su hermana, sino también de su madre quien está ahí para apoyarla al 100%. Además, aseguró que mamalita le prepara té si le da masajitos en los pies, y cree que no hay nada que una mamá no pueda curar. Monserrat Olivier, compañera de programa en Monse y Joey, aclaró que Yolanda no dejará la emisión y explicó que continúa haciéndose numerosos estudios médicos en el hospital, lo cual le impide presentarse a trabajar. A pesar de ello, también mencionó que el show debe continuar y aunque no le gusta grabar sin Yolanda, es necesario seguir adelante. Olivier informó que Yolanda se encuentra bien y está mejorando gradualmente. También mencionó que, debido a cuestiones contractuales, no pueden dejar de grabar el programa, ya que es imposible que ambas conductoras se ausenten definitivamente. Recientemente, Yolanda anunció de manera inesperada su despedida temporal el pasado 9 de mayo, mencionando que necesita tiempo para recuperarse y prometiendo regresar al 100%. Esto generó preocupación entre sus seguidores. Episodios así, porque a la Monse no le gusta que le preguntan por mí. ¿Descubren enfermedad incurable de Yolanda Andrade? Yo empecé con un vómito y diarrea, y después acabé con una cosa en la cabeza. Yolanda le deja documentos e información a Jorge Carvajal, para que cumpla su última voluntad, antes de partir de este mundo. Me dijo, pero te lo quise entregar, porque no sé si la voy a librar. Todo el mundo en este momento se va a morir. O sea, yo estoy aquí de mi lado. Hace unas semanas trascendió la noticia del estado de salud de la actriz y conductora Yolanda Andrade, quien, a pesar de haber sido dada de alta, aún está delicada de salud. No obstante temen que Yolanda Andrade parta de este mundo, pues embarrará a muchos. Luego de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada de emergencia, la presentadora de Unicable ya se está preparando para lo peor. Tengo que tener mi prioridad, que es mi salud, ahorita, y no me siento bien. Según lo reveló la propia Yola, ella ya dejó encargado un libro donde se relatarán todas sus memorias, mismo que tiene temblando a varias personalidades de la farándula por lo que se contará ahí. Para asegurarse de que se cumpla su última voluntad, Andrade ya se hizo de los servicios de un periodista de las redes sociales, el cual también tiene fama de no quedarse callado, y el mismo que sacará las memorias de Yolanda sin ningún tipo de censura o recorte de pasajes que vengan ahí relatados. Ya dejaste con él información por si te llegase a pasar algo a ti e inclusive a él. Carvajal ha confirmado la recepción de dicha información, pero aún no sabe qué hacer con ella y espera recibir instrucciones de la propia actriz. Además reveló en su programa que la presentadora del programa Montse y Yolanda le proporcionó material muy interesante sobre personas que tuvieron contacto con ella a lo largo de su vida. Esto ocurrió poco después de que Andrade fuera hospitalizada de emergencia. El periodista explicó que la información le fue entregada para que él la publicara en caso de que Andrade llegara a perder la vida. El periodista mencionó que aunque no la conoce personalmente, pero que se hicieron amigos fue a través de las redes sociales, y que conversan frecuentemente con ella, y fue allí donde Andrade, en algún momento decidió que él escribiría las vivencias de la actriz, sin embargo el proyecto quedó inconcluso debido a los problemas de salud de Carvajal. No obstante ahora que Andrade de 51 años se encuentra en una situación crítica decidió enviarle material para que lo diera a conocer en caso de que algo le sucediera. El periodista asegura que cuando recibió ese disco duro, se puso en contacto con Yolanda para preguntarle qué es lo que quería que hiciera con él, a lo que ella le respondió que se lo había enviado pensando en que no sabía si podría recuperarse para divulgar todo lo que sabe del medio del espectáculo y su vida personal. Pero él ha decidido no decir nada hasta que sea necesario. También mencionó que Andrade entregó una copia del material a una tercera persona cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la decisión de su amiga. Por su parte Yolanda Andrade confirmó la veracidad de esta situación al compartir en sus historias de Instagram una imagen replicada del feed de Jorge Carvajal, donde anunciaba que la conductora le había entregado información valiosa. Sin embargo, todo indica que la presentadora no se quiere ir en silencio, pues en caso de que eso suceda se revelarán las historias más escabrosas durante su paso en Televisa. Yo estuve recaída y estoy cansada, estoy cansada. Últimamente lo veo en un estado delicado de ser, que se va a poner peor. Y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba en tratamiento. Desde los últimos meses la salud de Yolanda Andrade ha estado muy afectada, ya que había sido hospitalizada por una gran enfermedad que casi le arrebata la vida. Según la información proporcionada, se afirma que Yolanda, trabajó para Televisa durante 32 años, ha decidido renunciar a la empresa. Esta decisión se atribuye a las secuelas de un aneurisma y una vida de excesos que recientemente la llevaron a ser hospitalizada de gravedad. No obstante, luego de su salida del hospital, expresó su cansancio por todo lo vivido y se alejó del programa que conducía en el canal Unicable. Se menciona que Televisa prescindió de la conductora de manera abrupta, dándola por acabada, y es que ya le han encontrado una sustituta para ocupar el lugar que había dejado vacante la presentadora, además no les importó que durante 23 años, ella fue la titular del programa que lleva su apodo, Televisa considera que no regresará y no tenían cómo llenar el espacio. De esta manera Daniela Magun, integrante del grupo Kaba y conductora en el programa de Neta Divinas, ya ocupa su lugar, ahora se encuentra a prueba junto a Monserrat Oliver, la otra cocoductora del programa, y al parecer Televisa ha perdido la confianza en Yolanda. Cabe destacar que Yolanda ha padecido un aneurisma cerebral durante los últimos 7 años antes de ser internada, además experimentó dolores de cabeza y una hemorragia severa. Mi episodio es así porque a la Monser no le gusta porque le preguntan por mí. ¿Descubren enfermedad incurable de Yolanda Andrade? Yo empecé con un vómito y diarrea, y después acabé con una cosa en la cabeza. Yolanda le deja documentos e información a Jorge Carvajal para que cumpla su última voluntad, antes de partir de este mundo. Me dijo, pero te lo quise entregar porque no sé si la voy a librar, hermano. Todo el mundo en este momento se va a morir. O sea, yo estoy aquí de mi lado. Aunque las causas exactas de sus problemas de salud no se conocen, según el parte médico no sabían a qué se debían todas sus afecciones. Los aneurismas cerebrales son un ensanchamiento anormal de las paredes de las arterias del cerebro y causan graves consecuencias. No obstante, se especuló en redes sociales que podrían estar relacionadas con el karma por el daño que le hizo a Verónica Castro, o incluso con una recaída en sus excesos. Lo cierto del caso es que Yolanda la está pasando muy mal y se teme por su salud, y ella misma se ha despedido de sus fanáticos y agradecido a Televisa por su apoyo a lo largo de los años. Aparentemente, la conductora está cansada y ha manifestado que no desea seguir trabajando. Además, otra muestra de que ya renunció y que solo se dejará llevar por la corriente fue el anunciar su última voluntad, que se revelen todos sus secretos. Para ello realizó unas grabaciones donde narra todo lo vivido y con quien sus memorias fueron entregadas a un amigo con la instrucción de darlas a conocer cuando ella ya no esté en este mundo. Muchas personas dijeron que Yolanda aún no pierde la vida y ya se está desquitando de todas aquellas personas que no la apoyaron. Y es que recordemos tan solo hace poco tiempo, Yolanda dijo que ella se había casado con Verónica Castro, sin embargo esta información por supuesto fue negada por la propia Vero. También se ha rumoreado que Televisa buscó darle las gracias a Yolanda antes de que ocurriera algo más serio y para evitar posibles acciones legales tanto de Yolanda como de la televisora. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.